Mi nombre es Juana Edith Terez. Mi caso fue en mi negocio cuando el huracán Harvey y se vino todo el agua para abajo y pues daño mucha mercancía. Zapatos, vestidos de quinceañera, vitrinas, las infló. Pues luego, luego llamé a la seguranza y no pues rechazaron, no quisieron pagar nada. Me recomendaron al abogado Manuel Solís y le llamé y pues me ha ayudado muy bien. Gracias a él pude recuperar. Pues que la seguranza pues pagara lo que se dañó, ¿verdad?